No sé por qué tu llegada al mundo fue así, de costos a mí No sé por qué me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Pude entender que eras un pedazo de mi ser Tan igual a mí Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel Nada más nacer El sol te duró la piel para que morena fuera Y a una palmada soy yo, el canto de una sirena No sé por qué dos estrellas bajaron para rizar tu pelo Olé, olé Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros Olé, olé Tan bonita, tan morena, tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín La flor que siempre quise en mi jardín No sé por qué tu llegada al mundo fue así, de costos a mí Olé Y no sé por qué me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Muchas gracias Juntos de la visión Juntos de la visión Vídeos Vídeos Vídeos